buenas noches hoy 18 de enero del 2024 le voy a subir el testimonio de esteban y su muerte leída desde la biblia del lector la versión biblia del lector espero les guste sé que ha habido errores pero voy a tratar de hacerlo mejor la próxima vez esta es la primera vez que hago un texto largo me ha sido muy difícil muy complicado la verdad espero que les guste y espero que puedan seguirme con la lectura dios los bendiga